has viajado recientemente el año pasado viajé a taiwán dice 12 versus 1 citas rápidas con 12 chicas sin verla versus uno ya que les está viendo o sea cierto quiero decir lo recuerdo no creo que te lo haya dicho o ya me estás confundiendo ok te sientes nervioso un poco porque no puedo verlas pero todo el es más guapo que el chinosor nada más voy a decir estará bien vamos es bien guapo el meme no es que me guste a ver está bien parecido está bien le pedimos a cash tener una cita así es con 12 chicas y elegir a la más compatible sin poder verlas ok serás capaz de establecer una conexión con alguien aunque va a ser el real bueno puedo intentarlo no prometo nada ya veremos les hacemos pasar hagan las pasar vamos a ver van diciendo ustedes con cuál se quedan ya ahorita se parece así sí en sí que es aquí hoy cabezón que es aquí qué tal ashley cómo estás soy cash cómo estás bien cómo estás estoy bien bien soy diana mucho diana dirty diana dirty diana sí solo estoy bromeando soy rebeca rebeca ese es el nombre de mi prima es algo incómodo como te llamas me llamo irene disculpa estoy muy nerviosa no está bien está bien de dónde eres bueno soy de taiwán a que te dedicas y las 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 la de taiwán y la japonesina mano están ahí ya está ahí ya soy estudiante de enfermería en la universidad viola y hace poco vi la temporada completa de american horror story para estar preparada así que tomaste la decisión de tu carrera basada en american horror story sí qué haces juego fútbol profesional en el condado de orange soy estudiante de enfermería muy bien me gusta eso sí y certificada en rcp un fantástico así que puedes robarme el aliento solo bromeo buena forma de salir me gusta ju- estico así que puedes robarme el aliento solo bromeo buena forma de salir me gusta jugar videojuegos soy una escritora nada yo nunca he hecho eso el gil ascenso qué haces para divertirte me gusta ir al gym jugar fútbol salir con amigos no sé qué más decir eliminación esto es muy difícil crash debe eliminar a cuatro chicas de las citas ciegas a la mierda no sé a quién todos parecen buenas personas no has visto ninguna mano lo siento no es nada personal pero alex no no sentí ninguna conexión con ella ala la voto así sin asco essence diría que rebeca es el nombre de mi prima así que sería muy incómodo claro porque va a estar cachando con con su prima y se va a acordar a rebeca no sí sí pasa 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 vez ella quiso tomar el control en tan poco tiempo sin alguna razón hola oye como hoy no es sin nada pero a la mierda eso tiene un instinto mano tiene un instinto este chivolo muy bien dime cómo sería tu cita ideal puede que haciendo senderismo o algo en la naturaleza honestamente algo divertido para dejar de pensar y sólo pasarla bien probablemente con algo interactivo como una sala de juegos pienso y muy competitivo no eres no me gusta ganar pues vas a sentirte mal porque yo gano todo el tiempo se parece a alguien que conozco de acá de la equipa no sé quién ganas todo el tiempo está bien me gustaría ir a un lugar tranquilo donde podamos conocernos y hablar como en un campo pero con un poco de pollo frito pollo frito me gusta mucho es que es una chica de verdad a qué restaurante iríamos sería feliz con ir a mcdonald's bien fantástico corramos el riesgo comencemos con mcdonald's y después iríamos a wendy's no wendy's a red lobster qué opinas del sushi comestible sushi en mi cuerpo estoy bromeando estoy dispuesta a todo estás dispuesta a todo qué comida te gusta no carmen está desesperada está desesperada carmen vas a eliminarme apenas escuches esto ensalada mi plato favorito es pasta te gusta la paz pasta huevón a su madre pasta es pasta god huevón si es básica al dente la pasta de cocción y no sé qué pensar sobre eso otras cuatro carmen no sé no me sentí conectado este huevón huevón la se está mirando buen no me gustaron sus respuestas o bueno se tiene una grita bonita una carita tierna y resucita ideal oh demonios esto es muy difícil deja el que deje pasar de coca este mierda está mirando está mirando la pasta me decepcionó creo que ash bueno ash era bonita ash era bonita de todas estas irene mano pero puta no 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 sé ya no que es lo que más te decepciona las personas que son de mente cerrada alguien que sea muy engreído o que sea egocéntrico y muy presumida fue muchas personas me han dicho que soy muy engreído eres engreído soy una persona humilde pienso que algo que me decepcionaría sería aquellas personas que no prueban cosas nuevas muchas veces no es humilde he estado haciendo yoga estuve en españa y londres hay que explica yo también yo también no no aliro y un poco a little bit puedo yo tampoco se inglesa que cae risa señal de acampé en el desierto hace poco es muy valiente para hacer eso me gusta mucho cocinar nuevas recetas así que siempre busco cosas en línea eso es lo único que veo en youtube sólo vídeos de cocina vídeos de cocina yo también genial debe eliminar a dos chicas diría que diana no de una también jordan a la mierda este está mirando no lo sé es una decisión muy difícil me gustaban las otras chicas está mirando este concha de su madre está mirando felicidades has llegado lejos cuáles son tus metas tus sueños en el futuro desde que soy estudiante de enfermería quiero titularme como enfermera el cáncer ha estado presente en mi familia así que quiero orientarme más hacia allá que hay de ti pero no pienso llevar esto del fútbol tan lejos como pueda no lo sé es esa tu pasión y lo amo sueño al fútbol alguna vez te has despertado y golpeado algo por accidente a veces tengo esos sueños en los que me caigo te despiertas de repente o alguien viene hacia ti o te estás cayendo oh dios mío suena aterrador irene cuéntame sobre tus metas yo tengo muchas espero poder viajar en el futuro has viajado recientemente el año muy chiquito sus ojos no ha pasado logré viajar a taiwán es cierto creo que lo recuerdo mi culpa no creo que te lo haya dicho ya me estás confundiendo alguien más es de taiwán que es lo que te gusta de jes es estudiante de enfermería tiene muchas cosas a su favor le gustan las cosas nuevas a irene le gusta cocinar me encanta una chica que sepa cocinar y cuidar de misma me puedo quedar con las dos podemos ser amigos es que está mirando peste gran puta está mirando me quedaré con irene sin resentimientos él no está mirando mano está mirando hablas con irene no estoy hablando con irene ahora mismo para empezar me gustó que estuviera un poco nervioso estoy lo siento cuando me veas verás que todo todo mi cuerpo está temblando dios no está bien está bien pero eso quiere decir que eres humana pero ese comentario de la ensalada no te favoreció en me confundiste con otra chica eso tampoco te ayudó en nada pensé que había tomado mis apuntes les gustaría verse adelante por dios por dios soy kash mucho gusto no está bien está bien ya que se han visto si interesados en tener una segunda cita sí claro sí sí genial gracias gracias déjame guardar tu número mi amor a la mano aprende hoy chino huevón se chino la cagada mano cada vez que me estoy bien me recuerda de el chino que también se enojar mano es enojar mano de lo juro un...